Bueno, este año tenemos una previsión por distintas líneas de seguir creciendo, vamos a intentar crecer por encima de un 20%, a pesar de eso es un año complicado, nos enfrentamos a muchos retos, retos tecnológicos, retos también de recursos humanos, hay una gran necesidad de personas y hay que formarlas para poder hacer ese camino, no va a ser sencillo pero bueno, tenemos esa visión y vamos a intentar ir a poder. En el sector financiero, tras un bienio muy condicionado por el contexto sanitario y económico en el que todas las entidades hemos procurado realizar importantes provisiones, el presente 2022 tiene visos de ser un año mejor, impulsado por las buenas perspectivas empresariales que debería propiciar que la necesidad de dotaciones esté muy controlada. Por otro lado, una previsible ligera subida de tipos incidiría muy positivamente en las cuentas de resultados. A pesar de todo, persisten las incertidumbres, básicamente generadas por tres polos, inflación, cadena de suministros y tensión geopolítica. En Laboral Cucha estamos en los primeros puestos en todos los indicadores que miden la salud de una entidad financiera y vemos el futuro con optimismo. Para nuestra entidad, 2022 será un año lleno de oportunidades. Apalancados en nuestras fortadezas, prevemos intensificar el crédito a particulares y empresas, así como optimizar el asesoramiento en inversiones a nuestros clientes. Desde la SEME, esperamos un año 2022 con buenas perspectivas para la economía de Terra Estrella, con nuevas oportunidades para las empresas y la previsión de importantes inversiones. En concreto, en este año 2022 haremos una decidida apuesta por la economía circular. Consideramos que es una parte de nuestra economía con un gran potencial y que puede ayudar significativamente al desarrollo de la comarca y, por tanto, de Navarra. Para ello, nos apoyaremos en el PERTE correspondiente que se está desarrollando y en el Plan de Activación Socioeconómica de Tierra Estrella, contando con la decidida colaboración del Gobierno de Navarra. El año 2021 ha sido un año marcado por la pandemia y todo ello generó importantes tensiones en el mundo de los suministros, de la cadena de suministros, en el mundo de las materias primas, en los precios de la energía. Esperamos que durante el año 2022 se pueda recuperar la normalidad en el ámbito empresarial y que esto permita a las empresas consolidar sus expectativas de crecimiento, que son muy importantes para este año 2022. Y en nuestro caso, en el caso del capital privado, también el 2022 se presenta como un año tremendamente apartado. En este sentido, y hablando de clave capital, destacamos el lanzamiento de un nuevo fondo de 80 millones de euros, de los cuales 40 millones serán aportados por CEDETI, lo que nos va a permitir a partir de mayo de este año, disponer de un nuevo vehículo de inversión para realizar operaciones focalizadas en el ámbito de los suministros.